40 años de democracia, nuevamente en una, obviamente, elección nacional. Estamos muy contentos de nuevamente poder refrendar nuestra democracia, nuestras posibilidades, nuestras posibilidades de elegir. Creo que hoy los argentinos y argentinas definimos los destinos de nuestra nación y que creo que con libertad, con transparencia, con participación ciudadana y con el conjunto de la sociedad activamente siendo, sin duda, parte de nuestra construcción nacional, hoy vamos todos a votar con alegría y realmente a fortalecer esta democracia que también nos hace. Bueno, fueron, la verdad que varias veces que se acercaron a votar los ciudadanos. ¿A usted en lo personal qué le deja de este año electoral? Sin duda es un análisis que tenemos que hacer los ciudadanos y los representantes políticos de qué manera nosotros tenemos que llevar adelante las próximas elecciones. Esta es una discusión que tenemos que dar. Realmente cansa mucho tantas elecciones seguidas en un año. Nosotros quienes tenemos una responsabilidad para con el servicio, como nos indica la política en sí misma, de generar, de trabajar, de fortalecer, obviamente, las instituciones públicas, las instituciones democráticas, sabemos que no ha tenido un buen resultado social tantas elecciones y en tantas, tan repetidas veces este año. Así que nosotros realmente tenemos que volver a pensar, a discutir. Creo que la ciudadanía, además de la elección, tiene que generar espacios para discernir, discutir de qué manera quiere llevar adelante las elecciones. Y creo que hoy el Chaco, más allá de que hemos tenido un gran acompañamiento en cada una de las elecciones que la ciudadanía se expresó, votó libremente, nosotros debemos, obviamente, fortalecer esta democracia encontrando los mejores mecanismos y las mejores herramientas para llevarla adelante. Bueno, ojalá que conozcamos con certeza por la cantidad de votos hoy quién es el próximo presidente de los argentinos. Sin duda, después del escrutinio provisorio que se da hoy entre las 6 y las 8 de la noche aproximadamente, y vamos a tener ese resultado provisorio, el martes comienza el escrutinio definitivo que nos va a dar la certeza de quién es el presidente de los argentinos. Creo que la participación ciudadana en las elecciones es fundamental, pero luego darle continuidad en las cooperadoras escolares, en los centros de salud, en los clubes, en las asociaciones, en todos los espacios en donde podemos generar que la ciudadanía participe y elija lo mejor para su provincia, para su país, para su municipio, que es lo que buscamos. Gracias.